Ya estamos de vuelta aquí en Hola Mexicali y bueno como ya se los habíamos anunciado y prometido hoy viernes pues iniciamos con una muy muy buena entrevista que ustedes ya hasta empezaron a mandar algunas preguntas que le tienen, nos da un gran enorme placer poderles presentar desde Perú, por supuesto les trae el Perú a nuestro psíquico Oscar Miranda, hola hola muy buenos días Oscar bienvenido a Hola Mexicali, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas vibras, emocionado, emocionado de poder estar conectado nuevamente con México que lo de que nos hemos desconectado por esta pandemia unos meses y extrañándolos en verdad que México se hace extrañar bastante Claro, oye mi querido Oscar pues primero por mi parte también darte la bienvenida y bueno tu fama te precede, ¿no? Sabemos que eres un psíquico pues muy famoso en Perú, yo creo el más exitoso y obviamente en América Latina pues tu nombre resuena Ahora, ahora, la pregunta es primero pues ¿de dónde surges tú Oscar como psíquico? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y por qué se te dio eso del don? ¿Hay alguien en tu familia que también se dedique a esto? Bueno, desde que en sí la parte psíquica siempre la he tenido por parte de mis abuelas En mi familia, los varones, pues muy pocas veces han tenido habilidades, las abuelas sí, por parte de papá Acá en Perú, por ejemplo, está muy acostumbrada a leer las hojas de coca Entonces la abuela hacía esos rituales y trabajaba mucho Y por parte de mi madre, mi abuela trabajaba mucho con las plantas y hacía curaciones O sea, sabía qué planta curaba, con qué cosa, entonces era como que una doctora un poco más botánica, por así decirlo Entonces, y en Perú se me da el nombre al participar en un programa Cuando estaban buscando al mejor psíquico o al mejor vidente de Perú Y eso se dio ya en el 2013 Y participé con 350 personas de todas partes de Perú Para hacer diferentes pruebas en un programa de televisión Y bueno, ahí fui donde salí, gané el programa Y de ahí comencé a hacer toda mi trayectoria ya en Perú Y se me dio la oportunidad de irme a Chile, a Colombia, a México, a Estados Unidos He visitado muchos países, medio hasta Europa Con el don y con la habilidad que tengo Y creo que hasta el día de hoy no para Oye, definitivamente Oscar, sabemos que esto que a ti se te da Pues es algo que muy poca gente tiene esa sensibilidad, ese don Y además la forma en la que tú lo enfocas es una forma como muy positiva, ¿no? Tratas de que la gente no tanto así como que voy a alarmar o asustar al mundo Sino como que tiene siempre un toque como de bondad De esa sensibilidad para que la gente pues esté Ahora sí como que un mensaje de paz, ¿no? Como que mucha gente te identifica por ese tipo de predicciones Exactamente, porque en mi mundo muchas veces así como tú lo mencionas Vienen a consultas y mucha gente tiene miedo de entrar Porque dice que es el chamán, que es el brujo Y todos miran dónde están las palaveras Dónde están pues los amarres, todos los negros, ¿no? Las velas oscuras Y no, en mi mundo no vas a encontrar nada de eso Me gusta mucho más la parte del anclólogo Estudio parte del tema también de astrología Y como tú vas a ver en mi casa, van a ver Si te quiero mostrar un poquito A mi lado siempre vas a tener arcángeles y ángeles Que siempre los tengo conmigo Yo trabajo mucho con esto de acá Y mi trabajo en sí es darle la tranquilidad Y darle una guía espiritual a cada persona Por el lado positivo Así las personas le hayan hecho daño Siempre es mejor cortar por lo sano Y abrirte un nuevo mundo Entonces la persona como que se libera Y ya no quedas con ese dolor De que si te dejaron De que si te han traicionado No, tú cortas Curamos esa herida Y empiezas de cero Lo que ocurra después El tiempo se va a encargar El destino se encarga de cobrarme a cada uno Lo que ha hecho en este plano Exacto, es como el karma, ¿no? Oye, mi querido Oscar Antes de que vayamos de lleno Con predicciones que tengas A lo mejor pues para aquí Nuestra ciudad de Mexicali O para alguien en particular Famosos y demás Pues dices que viene de familia Por parte de tus abuelas y demás Pero tú en qué momento te diste cuenta O caíste en la realización De que yo también tengo este don O sea, fue desde muy temprano O ya más grande Como que dijiste Es demasiado certero Lo que tengo como premoniciones Y demás Como para que sea coincidencia Cuando tuviste ese momento De que se te abrieron las puertas Y te entendiste tu don A ver Todo fue de muy pequeño Con mis sueños Por eso también les digo A las personas que tengan bebés Tengan niños Que los niños sueñan Y los niños son los Videntes o psíquicos Que todavía no están preparados Pero están muy sensibles Por eso los niños sueñan Constantemente Y a mí se me vino así Revelaciones de sueño en sueño Cuando iba a estudiar en el colegio Sabía qué amigos iba a tener Qué profesora me iba a tocar Sabía hasta que el día Curioso Que no iba a haber exámenes O sabía que el día Que no iba a venir la profesora Entonces yo como que Me relajaba un poco Es como una anécdota Que como decía No, hoy día no va a haber examen Porque la profesora no va a venir Y en especial Ese día no llegaba Porque se había enfermado O X motivos Entonces cosas así Comenzaron a pasar Que yo las tomaba Como si fuera una broma O un juego Del destino Pero ya pasando el tiempo Ya en mi adolescencia Ya comenzaba a percibir Las sombras Comenzaba a percibir Personas que me hablaban Al oído Pero no había nadie Me llamaban Por mi nombre Cuando dormía Y comencé a investigar Un poco Y si eran pues Esas entidades Que caminan Y a veces Buscan la tranquilidad O conectarse también Con sus seres Que todavía Están acá en tierra Y ellos no se han despedido Y en el colegio Era el tema Más grande Que se me decidió Por averiguar O sea Alguien venía Y con unas cartas Con las que jugamos Naipes Comencé a averiguar Y alguien me preguntaba Algo Y yo sacaba tres cartas Y le decía No, esta situación Va a demorar Y no te va a funcionar Qué bárbaro Oye Pero pues Qué impresionante Es un tema Que a nosotros Nos cuesta Así como Nos da muchísima curiosidad Siempre nos hemos preguntado Cuando alguien dice Que puede Prever cosas De qué forma Si lo ven Si lo sueñan O que tú ya nos estás platicando Que pues más que nada Es que lo sueñas Este don Oscar Tú lo vas desarrollando Conforme los años Te vas sensibilizando ¿Cómo es que se te va dando? Increíblemente Sí Con los años Se va mejorando La habilidad Pero también Hay técnicas Para trabajar Porque antes Yo no la utilizaba Te juro que Yo al echarme a dormir Después de unas consultas De diez personas En la noche No podía dormir Y me despertaba Soñando con unos rostros Con imágenes Con personas Porque me quedaba Con la energía De todos ellos Ok Entonces Sí se me hacía dificultoso Y después he tenido que aprender Mucho el tema de la meditación Mucho el tema también De hacer mantras Para poder protegerme Porque no sabía Era como que tú llegabas A una sala de operaciones Y te ibas infectado Con todo lo Con todo lo que habías operado Por así decirlo En el plano Para que puedan entenderme Aprendí con esto Y a raíz de los años Si he ido perfeccionando técnicas Como quitar las cosas malas Implementar plantas Que mi abuela utilizaba Y yo dije Si existen cosas malas Que pueden ocurrir al ser humano Existen plantas Que también pueden curar al ser humano Comencé a investigar Un poco el tema de la botánica También comencé a trabajar Mucho el tema de los sonidos Porque en uno de los viajes Vi que muchas personas Trabajaban con el tema De los cuencos Y los sonidos Ayudan a activar el cerebro Entonces también comencé A aprender con ese tema Tengo terapia con cuenco Me gustan mucho las piedras Y comencé a averiguar El tema de los cuarzos Y piedras Para qué sirve cada piedra Qué sirve cada cuarzo En qué momento Es bueno utilizarlo Entonces Como tú dices Comencé a especializarme Más en ese tema Y sí Pues con los años He aprendido a tener Mayor sensibilidad Ahora sé en qué momento Conectarme para mi trabajo Y en qué momento Desconectarme También como para tener Una vida normal Como cualquier persona Extraño es que todos me dicen ¿Y cómo puedes vivir así? Se aprende a vivir Pero tienes que manejarlo Desde muy niño Gracias a Dios En mi familia Sí creen Sí creen Sí creen Entonces Porque en otras familias No creen Y lo que hacen es Si tu hijo te dice Que ha visto una sombra O que alguien le está hablando O que tiene sueños raros O que percibe cosas Lo primero que vas a hacer Es llevarlo al psiquiatra Y medicarlo Y en mi caso Gracias a Dios Sí tuve un lapso De tiempo por psicólogo Más no psiquiatra Pero sí descubrieron Que lo mío No era pues algo Estudiado Para ese momento Ahora yo creo que la gente Tiene un poquito más de cultura Y sabe que sí existen personas Que pueden predecir algunas cosas Como que también La mayoría El 90% Todos son Como se dicen Estafadores Gente que trabaja mal La habilidad Y eso genera Una mala fama A las personas Que nos dedicamos Al lado más espiritual El daño La brujería El obligar A que alguien te ame Hacerlo arrodillar Que regrese Eso totalmente Es negativo No existe El forzar A una pareja Que se quede a tu lado Desde ese punto Partimos Entonces Existe la brujería Existe Existe el daño Existe Pero así también Existe el lado positivo Nosotros vamos a salir De albedrío Para crear lo que nosotros queramos Y eso te da también La habilidad que tú tienes La habilidad que yo tengo Le equilibro No tanto para el tema económico O para la fama O lo que tú busques Tienes que equilibrarte Y buscar tu tranquilidad Y la tranquilidad De la persona que viene a buscarte Y si la necesita Porque si viene para pedirme Más dinero Para doblegar a una pareja O para no sé Para quedarse con una fortuna O algo Obviamente que eso No tiene que ver Nada con mi mundo Yo creo que afuera Hay 90 personas Que te pueden ayudar Con ese tema Y así me voy Como que Espiritualmente Curando O trabajando en mí Porque muchos Utilizan la habilidad Que tengo Y la pueden utilizar Para miles de cosas Y nada positivas Pero no es mi caso Y creo que Esa no es La Como dice Para qué Dios Me trajo a este mundo No es No es lo mío Claro Oye Hablabas ahorita Pues que existen Muchos charlatanes Por decir así Que se dedican a esto Incluso que ni siquiera Tienen el don Pero saben Pues manipular Información O de cierta manera Pues entregar Mensajes ambiguos Pero tú Yo me imagino Que como todos En cualquier profesión Tienes algún ídolo O alguien Algún sensei Por decirlo así Que tú admires Y que tú digas Wow O sea Esta persona No sé En cualquier parte del mundo Yo es alguien Que me invita O me llama A que yo también Quiera ser mejor Y aprender más ¿Quién sería para ti Y para Oscar Miranda En este caso? A mí me gusta mucho La parte egipcia Por ejemplo Y Egipto Fue el lugar Donde salieron Todos los videntes Astrólogos Y las personas Más elevadas En este tema Entonces yo creo que Los egipcios En toda su magnitud Hay personas Que de ahí nace Esa habilidad Y amo mucho Esa cultura Me encanta Pero aquí en Perú Se dio hace muchos años Un astrólogo Que yo desde niño Miraba la televisión Y veía que él daba el horóscopo Y él era un astrólogo Muy conocido Acá en Perú Y este astrólogo Fue la persona Que tal vez me animó A saber un poco más De ese mundo Trabajaba mucho Con el tema De las pirámides Él era reconocido Acá como llamado Como Sandrox Y ya falleció Hace muchos años Y él fue Tal vez la persona Que yo sí le creí Y he conocido personas Que han ido donde él Y que hasta el día de hoy Han venido a mí Ya como clientes De él Hacia mí Y me dicen Tienes un parecido En algo con él Si bien es cierto Él lo estudió En el caso tuyo Lo estás estudiando O tienes la habilidad Como que está más potenciado Pero creo que Si lo hubieses conocido A ese hombre Creo que hubieses tenido Mucha simpatía O compatibilidad Con él Y es una persona Muy sencilla Muy sencilla Y yo creo que ahí Nace mucho El tema de potenciar Las habilidades Cuando eres muy sencillo Lo haces lo menos complicado En tu mundo Todo se va a hacer Muy sencillo En tu mundo Todo Y yo por eso En Perú Yo admiro mucho A esta persona Y como dices tú Charlatanes Hay muchos Porque manejan La información Porque tienen amigos En la política Tienen amigos Artistas Entonces cuando ya Nace la pregunta Ellos ya saben La vida de alguien O en el camerino Ya te lo contaron Como acá dicen en Perú Acá en camerino Ya todos se saben Entonces están contando La historia que han escuchado En la peluquería O en el camerino Entonces por eso No son tan fiables Con sus Este Predicciones Una cosa es que quieran La fama ¿No? De alguna forma Fácil Y otra cosa es que De verdad se lo ganen Estamos hablando En este momento Con Oscar Miranda Él es psíquico El más famoso del Perú Y te queremos preguntar Vámonos ahora sí Con algo que todos Queremos saber Por favor Oscar Platícanos Yo no sé Qué tanto Quieras hablar De ese tema O no Pero en cuestión De la pandemia ¿Cómo ves que va Con esto del COVID-19 El mundo Mexicali No sé México ¿Cómo ves que va progresando? ¿Cómo lo ves a futuro? Yo veo progresos mínimos Para México Todavía no viene La peor parte Porque parece que Todavía están Como que en la idea De que ya se va a desaparecer Y falta poco Y están con la esperanza Pero yo creo que es una esperanza Bastante ambigua Yo veo que México Va a dar mucha noticia En el mundo Por el tema De la gravedad De los contagios Y bien es cierto No va a aparecer Mayor cantidad De fallecidos Pero sí En la cantidad De infectados Acrescenta bastante Para los meses Que vienen Hasta diciembre Te digo que va a ser Un año bastante De luto Para México Por la cantidad De infectados Y por la situación En la que el país Va quedando Y no se toman Todavía hasta ahora Estrategias Cien por ciento Favorables O buenas Todo está a medias Pero creo que México hoy Está viviendo mucho De la fe De que esto va a desaparecer O que va a aparecer La vacuna La famosa vacuna Que todos dicen Que ya la tienen Que ya va a salir Y yo creo que con eso Están jugando mucho Con el tema de la vacuna Porque Lo he mencionado En otros programas Que me han preguntado En Perú Me lo han preguntado También para Europa Para mí la vacuna Ya existe La vacuna ha existido Hace meses Simplemente que No la dan a conocer Así que para México Todavía si vienen momentos Todavía duros Y difíciles Pero de que sale adelante Va a salir Esperamos a concentrar Un poco a la gente Como en Perú También estamos tratando De hacerles entender De que esto no es un juego Lo que la gente pensó Que era una gripe Se están dando cuenta Que está aislando A muchas personas En el mundo Claro Y durante demasiado tiempo Oye Esta pandemia Nos agarró de sorpresa En 2020 Pues trajo Muchas cosas Que no esperábamos Viendo futuro Volveremos A enfrentarnos A algo así Tan grave Y no necesariamente El nivel de Pandemia ¿No? De infecciones Y contagios Otro suceso Importante A nivel mundial A lo mejor Que nos afecte a todos Especialmente A México Yo veo Todavía los movimientos Sísmicos Que todavía faltan Darse En muchas partes Del mundo Y México Está en esta lista Algo curioso Que va a pasar En el mundo Antes de terminar El año Yo veo que Va a haber Mucha erupción Volcánica Por el movimiento Por el movimiento De tierra Y volcanes Que han estado Durmiendo O han estado Apaciguados Van a reactivarse Nosotros en Perú También tenemos Zona volcánica La parte de Chile Y México igual Entonces yo creo Que eso va a despertar Un poco la curiosidad En el mundo Y cosas trágicas Inundaciones En muchas partes Del mundo Se ven inundaciones El clima Ha variado bastante Por esta pandemia Y obviamente Que se vienen cosas Un poco complicadas Aquellas personas Que trabajan Pues con el tema De la tierra Y todo lo demás Prevénganse Porque si Para el año 2022 Por lo menos Viene una etapa De Como que de plagas En el tema De los De las cosechas Y todo lo que Tiene que ver Con las plantas Entonces todavía Esto es el inicio De muchas cosas Que todavía Faltan venir Y ya Estamos aprendiendo Cómo Creer un poco más Cuando alguien Dice que algo Malo viene Obviamente Que uno ya Aprende a controlar Un poco más Estos Como dice Estas situaciones De la naturaleza O por decirlo También del ser humano Porque este virus Hasta donde yo lo veo No ha sido provocado Tanto por la naturaleza Sino más Todo por el ser humano Ay no 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 Es lo que nos Nos tiene siempre Como que más Con el pendiente Que son a veces Las decisiones Tú a raíz De esto En algún Panorama general Oscar ¿Ves algún cambio De conciencia En cuanto a A toda la población O ves como que No ocupa pasar Cosas más difíciles Para que de verdad Hay algún cambio Real en las En las mentalidades De las personas Es como tú lo dices Faltan pasar cosas Más difíciles Para que el ser humano Vuelva ya A concientizar un poco El cuidado Tal vez de De su salud De su entorno Y cuando cuide Su entorno Ya será Pues cuidar A las personas Que están a su alrededor Y así el planeta Todavía nos faltan Pasar varias cosas Porque esta solamente Es el inicio De una pandemia Bastante ligera Porque falta una Que todavía Para mediados De dos mil Veintiuno Debe llegar Otra Otra muy parecida A esta Pero ya viene Involucrado mucho El tema de los animales Parece que viene Dentro de los animales Más el animal no muere Pero es el conducto De contagio Cosa extraña Los animales No mueren Por enfermedades Como esta Ni tampoco Ataca mucho A la naturaleza Ataca solamente Al ser humano Y es extraño Claro Ay no pues Tío Que nervios Hay que Procurar Siempre estar Extremando Estas medidas Nuevas De cuidados Extremos Ahora En cuanto a famosos No sé si nos quieras Dar alguna Un momentito Tenemos que hacer Una pequeña pausa comercial Y ahorita regresamos Con Oscar Y con esta pregunta Que tiene también Yanny No se despeguen Volvemos con más Aquí a la mexicana Resistiré Recordan que Oscar Eligió Quien iba a entrevistarlo Hoy A mí no sé Me da pendiente Pensar en qué se basó O qué Pero escogió Que ya ni yo Lo entrevistáramos A ver si nos puede Responder en qué se basó Si vio algo Positivo Negativo No sabemos Queremos saber No No nada negativo Sino que cuando yo Puedo ver a las personas Y cuando me dijeron Tienes que elegir Entre estas personas Yo considero De que los ojos Son Como dice El espejo del alma Y en el caso de Yanira Como que vi que había Una conexión Con una persona Muy pequeñita Y yo obviamente Que lo primero que me presentó Con su hijita Y yo creo que por ese lado Estamos bien Porque yo tengo sobrinos Y yo muero Por mis sobrinos Y tengo una No tengo hijos Hasta el momento Pero sí tengo Una inclinación fanática Por los niños Pequeñitos Yo creo que por eso Sentí esa conexión Y en Maricel Como que es Como que es muy curiosa Yo te veo muy curiosa Pero con mucho temor Y miedo De aventarte A averiguar más Como que prefieres Que llegues solo Pero tus premoniciones Yo creo que tú Has tenido antes En el caso de Maricel Yo creo que es que Ha tenido antes Algunas experiencias Paranormales Que hasta ahora Creo que no tienen Respuesta Pero tampoco Como que no quiere Averiguar más Creo que prefiere Quedarse con la duda Oh my God Pues bueno Para eso Para eso Qué bueno que estás aquí Con nosotros Para despertarnos Un poquito más Del lado espiritual Fíjate que aquí En el grupo En la página De La Mexical Nos llega una pregunta Muy muy específica ¿Qué opinas De Laura Bozzo Oscar? No sé si se escuchó ¿Tu opinión Sobre Laura Bozzo? Opinión Como la conductora Que es O como la persona Como persona Porque ella tiene Dos personalidades Yo he tenido el gusto De conocerla acá en Perú Solamente un par de veces Pero no es amistad mía Solamente la he visto pasar Como persona La verdad La señora Yo te digo Que no es una mala persona Yo creo que es un personaje Lo que ustedes ven Me caen bien Por ese lado Pero en el tema De su trabajo La verdad Sí como que no comparto Mucho el tema De ella Es demasiado Exagerada Yo la veo Como que con ansia De protagonismo Y como que si la televisión No existiera Parácticamente Ella desapareciera Pero creo que Lo que no me agrada Mucho de ella Es que juzga Mucho a las personas A veces Con el tema De sus pobrezas O sus cosas negativas Que hace Pero son humanos Y ya creo que se olvida Que ella también Ha tenido errores Y acá en Perú Se lo recuerdan Cuantas veces sea Ya creo que por ahí Un colega de ustedes Un mexicano Un actor Le hizo recordar Prácticamente todo Lo que ella había hecho Acá en Perú Y quiere olvidar Yo creo que eso Es un plano Yo creo que uno No puede juzgar A otra persona Más aún Si uno Ha cometido errores O sea yo no puedo decirle No engañes a una persona Si yo lo he hecho Yo no puedo decirle Tú no robes Porque yo lo he hecho En el caso de ella Yo creo que tiene que cuidarse Muchísimo eso Porque ella parece que Tuviera la bandera De la verdad En su mano Y ataca a todo el mundo Y yo creo que ella Es la persona A veces para mí Es la menos indicada Para hablar de ese tema Acá en Perú No es muy querida Que digamos Ustedes han adoptado A la hora ya Y bueno Pues este Que Dios me los proteja Híjale No hombre Pues sí No Creo que aquí en México Tampoco digo Es santo de la devoción De muchos ¿No? Hay quienes sí la siguen Pero muchos no Pero bueno Oigan pues bueno A ver No sé si ya quieras Empezar directamente Con nosotras Te tenemos que dar Nuestra fecha de nacimiento ¿Qué necesitas Para que sea más específico De Maris Vamos Sí Mayormente cuando yo Leo a alguien Yo le pido su nombre Completo Y la fecha de nacimiento Al final Así que empezamos con Yanira Ok Bueno mi nombre completo Es Yanira Yanola Gallo Y mi fecha de nacimiento Es trece de diciembre De mil novecientos ochenta y dos Aquí puedes decirnos lo que sea Oscar Porque ese programa Vamos Todo leemos Todo comentamos Así que tú Sin problemas Ah bueno Está bien entonces Te sale la carta De la torre derrumbada Y una situación Bien complicada Has pasado este año Ya estás saliendo Del problema O de la preocupación total Eres demasiado directa Y yo creo que te metes Mucho en problemas Cuando abres la boca Como que a veces No mides Lo que tu cerebro Está diciendo Y yo creo que Yo creo que tu problema Más grande Siempre va a ser Que desarrollas demasiado El tema verbal Sin pensarlo antes La carta de los enamorados Esa es la parte más emocional Que tú tienes Yo creo no solamente Por pareja Por familia Sino que parece que Todas las personas De tu entorno Todos te preocupan Y tú Estás como la mamá gallina Todo quieres ver Todo quieres saber La carta de la riqueza Para este año Aunque tú no lo creas Si se te viene positivo Parecía que este año Como que se había frenado Pero no Hay una compra Hay un sueño Que sí tiene que ver Con dinero Más que otra cosa Pero no es para ti Debe ser para darle estabilidad A otra persona Por eso te decía Tú eres como mamá gallina Tienes que ver Si ellos tienen Estás feliz Si ellos tienen Estás feliz O sea Por lo tuyo Es como que al último Y tranquilidad Sí El tema de los viajes Cómo te gustan A ti mujer Una vida bastante Activa Tienes Desde la mañana Hasta la noche Eres bastante Hiperactiva Sí Hasta ahorita Todo lo que has dicho Creo que Muy acertado Esperemos que Las predicciones También sean igual De acertadas No te preocupes Las predicciones Van a ser acertadas Yo digo La parte negativa O mala Que has tenido que vivir Este año Y la preocupación Tal vez por otra persona Porque Si yo te saco a ti sola Preocupaciones no tienes Pero tus preocupaciones Vienen alrededor No son tuyas Sí Y tienes que aprender A desprendértelas ¿Por qué? Porque tú no tienes La solución La solución Depende de las otras personas Pero te están dando vueltas Como que ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Y tú sigues ayudando El factor es que Tú no puedes exigir nada Porque al final Te podrían decir Yo no te lo he pedido Tú lo has hecho Porque has querido Y muchas veces Te ha pasado eso Sí Muy bien Ahí vamos Maricel Ahora Yo soy Maricel Álvarez Soto Ávila Y soy de El 11 de abril De 1990 Vamos A ver El 11 de abril De 1990 A ver Uy la carta de lujo Te sale lo primero La carta del mundo La del mago Ciertamente tú Todas las cosas que has querido Las has cumplido Y tú si no tanto Te detienes por el tema emocional O algo Te desnifelo un poco Pero tú sigues igual O sea Vas llorando Pero vas haciendo tus cosas Vas bien por ese lado Tienes un temperamento Bastante fuerte Y el tema de las parejas Realmente hay que tenerte paciencia Tú eres fuego total Y si a ti La persona Que tienes como pareja Al lado No te da El cariño El afecto Así constante Tú te apagas Y luego ya no hay Quien regrese a nada El lado emocional Es muy importante Para ti Y dejas marcado A muchas personas Que han pasado por tu vida Tú se olvidas Pero a ti no te olvidan Y así pasan años Siempre te buscan Tú se has roto corazones Y bastante En el plano del destino Tú sí tienes una misión Todavía en la vida Y eso Vas a involucrar A una criatura Y es una niña Y esa criatura Y esa niña Va a hacer Todo lo que tú querías Se va a materializar Ahí Al cual Tú lo deseabas Te traes la carta de loco Y tú tienes temperamentos Bastante cruzados A veces Como dicen en Perú Un día estás así Un día estás feliz Y al día siguiente Estás media Con doble personalidad Pero tú sí vas a tener El tema de tu dinero Sí va a ser muy bueno Y muy buenas inversiones Parece que te metes En alguno que otro negocio Que en un tiempo funciona Luego baja Luego vuelve a funcionar Y así vas a estar El tema El rubro de la belleza Y todo lo que sea Cuidado estético Eso es lo tuyo Y parece que ahí Te vas a manejar Muy bien ¡Más que todo Porque has marcado Corazones Una lista Una lista Interminable Ahí están Todos están Dando fe De que Por ahí todavía Preguntan por ella Pero bueno que pregunte Si preguntan Es por ahí Claro Oye Oscar Muchas personas Yo creo que En algún momento A lo mejor Han ido con alguien Como tú A lo mejor Un angelólogo A lo mejor Pues de una Diferente disciplina Por decirlo así ¿No? Y muchas veces Dicen No pero Pues el destino Uno lo puede cambiar Y si tú Y si tú me estás diciendo Ahorita esto A lo mejor No necesariamente se cumple O sea ¿Qué desierto hay? O sea ¿Qué tanta Ingerencia Tengo yo En lo que me va a pasar Y qué tanto Pues ya está escrito En las estrellas? Mira a ver Yo te digo que Todas las cosas Que están en el mundo Se pueden llegar a cambiar Con el tiempo Todo se puede llegar a cambiar Por ejemplo En tu caso Como te mencionaba Como que los problemas No son tuyos Porque yo te saco a ti Y tú no tienes Ningún solo problema Tú ya estuvías feliz Pero te pongo otra vez En tu mundo Y comienzan a llegar Los problemas Entonces Tú viendo la situación Y viéndolo de ese punto de vista Si tú sales de eso De ahí Y comienzas a cortar Vas a arreglar muchas cosas Porque las personas Comienzan a aprender solas Pero si sigues ahí Yo te digo Pues vas a morir así Prácticamente Haciendo todo Toda tu vida Entonces Cuando las personas Vienen a mí Yo les digo Tema de salud Yo te veo que tú Sí vas a tener problemas Con el cáncer Vas a tener este problema En la parte Por ejemplo del ovario Vas a tener problemas de infección Porque en tu familia Debe ver genéticamente Y se quedan asombrados Y me miran Sí, mi mamá tuvo Mi abuela murió de eso Entonces tú ya sabes Por dónde estás yendo Entonces desde ahora Chequeo médico Pero ya me he ido el año pasado Pero te confías Tú sigue yendo Porque en algún momento Va a aparecer Y tu vida ya no es tan corta Tu vida se alarga Porque encontraste su problema En su inicio Al menos en el tema de salud Y en el caso Y en el caso de los amores Es más fácil todavía Trabajarlos Porque yo sé Si esta persona Va a quedarse contigo Toda la vida Pero va a ser un martirio Mejor prefiero que la Simplemente Te saques el gusto Como le decimos en Perú Y de ahí Te buscas a alguien Que sí valga la pena Con el tiempo Te acostumbras Con el tiempo El amor viene plegado De costumbres Y muchos me dicen Pero yo no lo amo No lo quiero Pero es la persona Que te respeta Y con el tiempo Vas a ver Que lo vas a llegar a creer Si has llegado a amar A alguien Que no te ha tratado bien No te ha dado tu lugar Se ha ido Te ha engañado Y has vuelto con él Imagínate Si has amado a ese ser ¿Cómo no vas a poder amar Al que sí te da tu lugar? Pero en ese momento Creo que tienen que caerse Muchas veces Para que entiendan La situación Muchas veces Y al final aprenden A tanto jalón de oreja Que les voy dando acá Aprenden Y con el tiempo Me lo agradecen Yo creo que también Ese es el tema De que una se recomienda La otra Y la otra Se recomienda la otra Porque todas se miran Y dicen Pero tú estabas peor que yo ¿Cómo saliste? Lo conocí a este chico Este chico me habló Miles de veces Y hasta que entendí Y me sacó del vacío Ahora yo veo Donde estuve Y la verdad No pensaría regresar Nunca a ese lugar Si de plano A veces hasta que te lo digan Te lo dicen Te lo dicen Y tienes que hacer caso Hasta que uno quiere cambiar Pero hay brujas Hay brujas muy grandes Te agradecemos muchísimo Muchísimo El que hayas estado Con nosotros Compartiendo este momento Una probadita Porque hijo Le podemos platicar contigo Horas Así que por lo tanto Te esperamos la próxima semana Aquí en Hola Mexicali Gracias chicas Ustedes también Por la buena vibra Y un único Hay un vaticinio Cuiden mucho a un cantante Hay un cantante Que se llama Julio Iglesias Muy conocido Si Que va a pasar una situación Totalmente complicada Este año Así que vamos a ver Como se salva Dios quiera que todo salga bien Pero por ahí Ese cantante Parece que sigue también En la lista De este De estos problemas Que se está viendo Ahorita a nivel mundial Cuídense mucho Gracias Saludos de Perú Y Dios me las bendiga Cuídense bastante Muchas gracias Nos quedó un gusto Conocerte Gracias y nos vemos pronto